El Ministerio de las TIC recibió cuatro propuestas para la subasta de la tecnología de quinta generación o 5G en Colombia. Claro, Telecol Colombia, la Unión Temporal Tigo y Telefónica y WOM son las empresas que competirán en la subasta del próximo 20 de diciembre. El Ministerio diseñó cuatro bloques de 100 MHz para que no haya uno sino cuatro ganadores. Por supuesto en este momento no vamos a abrir los sobres, los sobres van a quedar en custodia y ya serán el equipo técnico quien verifique los cumplimientos técnicos y los requerimientos que hizo el Ministerio. Las bandas que se están subastando corresponden al espectro en las bandas remanentes donde actualmente operan los sistemas 4G, es decir, 700 MHz, 1.900 MHz, AWS extendida, 2.500 MHz y la banda de 3.500 MHz donde se desplegará la tecnología 5G. El gobierno espera recaudar con esta operación unos 499 millones de dólares y busca mejorar la conectividad y ponerse a tono con otros países de la región como Argentina y México que ya tienen esta tecnología.